El Tai Chi en realidad es una disciplina de origen oriental, que nace primitivamente como un arte marcial, o sea, dentro de las artes marciales chinas tenemos artes internas y externas. El Tai Chi forma parte de las artes internas, internas por el espíritu que tiene la disciplina. Si bien fue perdiendo su carácter marcial, hoy se la trabaja más terapéuticamente. No quiere decir que no se la trabaje en diferentes lugares marcialmente. La relajación. Logré relajarme. Es muy buena esta. A mí me pareció muy linda porque otras veces ya he practicado más o menos este tipo de gimnasia, el Tai Chi, el Tai Chi. Bueno, esta me parece muy linda, muy buena y es muy buena para el cuerpo, para poderse ejercitar, te aflojan los cuerpos, hasta el nervio, los nervios te aflojan todo. En la actualidad se han hecho grandes estudios y tiene un muy buen trabajo sobre el equilibrio, sobre la parte neuromotora. De hecho, ya lo recomiendan algunos neurólogos para problemas de parque, que son inclusive. Y lo que ayuda es, sí, a mejorar la alineación estructural, a tener más conciencia de lo que es el movimiento de las diferentes partes del cuerpo, para después, en la cotidianidad, que uno pueda decir, bueno, a ver, ¿cómo estoy parado? ¿Estoy parado bien? ¿Me siento estable? ¿Tengo la columna vertebral en tensión? ¿Cómo estoy con los hombros? ¿Estoy relajado? Esa es la idea, ¿no? Llevarlo a la cotidianidad de las cosas. Realmente siempre digo, ay no, me gusta canto. Estoy haciendo canto. Y estoy mirando, siempre me quedo un rato. Y hoy, como se armó algo ahí, dije, ah, bueno, me voy a teche. Y me gustó. Lindo, muy lindo, pues yo lo practico todos los viernes. Y me gusta muchísimo. Y porque relaja los nervios y ayuda a que si uno está mal, necesita algo, y esto creo que es elemental para uno. Fortalece las principales articulaciones, mejora la flexibilidad, coordinación, equilibrio interno, mejora el funcionamiento de los órganos y la relación entre ellos también. Buenísimo, buenísimo. Este la verdad que para la tercera edad le sirve mucho. A nosotros le ayuda muchísimo. Le ayuda sobre todo a los huesos. A la vejez nos dedicamos a venir a Puerto Libre porque es un paraíso para nosotros de una cierta edad, ¿no es cierto? Entonces uno tiene obligación, si aunque en casa no hay diálogo, acá tenemos tanto para hacer. Yo creo que todos pueden practicar Tai Chi y si no se puede hacer parado, se puede hacer en una silla. Pero no hay un límite de edad. Basta las ganas y bueno, salvo excepciones, excepciones, pero pueden practicar lo del chico hasta la tercera edad tranquilamente.